Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunciaba el día lunes su discurso del día de la victoria en Moscú, su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, lanzó su propio mensaje en video. Estamos luchando por la libertad de nuestros hijos y por eso ganaremos, dijo. Nunca olvidaremos lo que hicieron nuestros antepasados en la segunda guerra mundial, en la que murieron más de 8 millones de ucranianos. Muy pronto habrá dos días de la victoria en Ucrania y alguien no tendrá ninguno. Ganaremos entonces, ganaremos ahora. Feliz día de la victoria sobre el nazismo, afirmó Zelensky. Casi al mismo tiempo, Vladimir Putin dio un discurso durante el desfile anual del día de la victoria en Moscú y les dijo a las tropas que hoy están defendiendo por lo que lucharon sus abuelos y bisabuelos. Nuestro deber es hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no vuelva a ocurrir, afirmó. Putin dijo que la intervención en Ucrania era necesaria porque Occidente estaba creando amenazas junto a nuestras fronteras y preparándose para la invasión de nuestras tierras. También dijo que Occidente no quería escuchar las propuestas de diálogo de Rusia. Los países de la OTAN no quisieron escucharnos, dijo Vladimir Putin y agregó que eso significa que tenían planes muy diferentes y pudimos verlo. Por otro lado, las fuerzas rusas han disparado cuatro misiles de crucero Onyx contra la región de Odessa en el sur de Ucrania, según el portavoz de la Administración Militar de la Región de Odessa, Serpy Bratshuk. Los misiles llegaron desde el territorio de la Crimea temporalmente ocupada, dijo. Bratuch no dio detalles de dónde habían impactado los misiles. La costa ucraniana del Mar Negro ha visto un aumento significativo de los ataques con misiles por parte de las fuerzas rusas en los últimos días. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.